La periodista argencireña Alba García ha recibido una mención especial por su libro Apericuentos en el Premio Nacional de Periodismo Gastronómico. Álvaro Cunqueiro. Alba García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Igualmente, nosotros encantadísimo que estés con nosotros. Bueno, cuéntame, ¿qué es esto de Apericuentos? Bueno, pues Apericuentos es el primer libro que he publicado el año pasado y son un conjunto de relatos cortos relacionados todos con el mundo de la gastronomía. Entonces, están inspirados en chefs y restaurantes del mundo y a raíz de ahí son pequeñas historias, todas de ficción alrededor de todo ese universo. Ah, pues cuéntame alguna, cuéntame alguna, la que más te guste. Uy, ¿cuál la que más me guste? Tengo que decir que todas son ficción porque algunos me han preguntado que si eran relacionados conmigo, con mi vida, evidentemente, pues si menciono Algeciras, que no podía faltar, pues un poquito de mi está en esa historia. Pero bueno, son todas ficción. Ah, bueno, muy bien. Bueno, y escúchame, ¿por qué enfocarte en la gastronomía? Pues realmente fue porque yo he escrito desde siempre, pero a la hora de tomar la decisión de publicar el libro era, bueno, ¿y de qué escribo? Porque me gustan mucho los relatos cortos, pero bueno, la temática tenía que haber un hilo conductor y entonces se me ocurrió, bueno, y sí, uno o dos pasiones como son la literatura y la gastronomía y de ahí surgió Apericuento. Y me comentabas al principio que es tu primer libro, ¿no? Sí, el primer libro publicado, pero bueno, por profesión y por afición, escribir escrito siempre, pero no fue hasta el año pasado que me animé ya a publicarlo. ¿Y cómo que te animaste? Cuéntame, ¿cómo fue ese momento? No sé si de arrebato y dices, bueno, voy a coger y me van a publicar el libro, voy a empezar a escribir el libro. ¿Cómo es ese momento? Pues ese momento de decir, ¿por qué no? Venga, vamos a hacerlo. Además pilló todo el tema de la pandemia. Y aquí, por ejemplo, en Londres, yo pierdo mucho el tiempo en el transporte, en ir y venir a la oficina. Cuando nos encerraron en casa, que yo sigo encerrada, o sea que llevo más de una vez trabajando desde casa, pues ese tiempo decidí emplearlo en terminar de escribirlo y en animarme a publicarlo. Y súper contenta de la decisión. Bueno, y la pregunta del millón, ¿tienes pensado escribir algún otro libro a corto o medio plazo? No sé si también de esta materia, de la gastronomía. Sí, de hecho, si todo va bien, en un par de meses, Apericuentos 2. Apericuentos 2. Sí, va a salir, lo que pasa es que este va a ser más centrado en el producto español y va a estar solo relacionado con bares y tapas de España. ¿También de ficción? Sí, sí, también de ficción. Bueno, pero a lo mejor algo de realidad en esa ficción hay, ¿no? ¿O no? Bueno, alguna amiga tengo por ahí que dice que hay mucho de mí en las historias. Bueno, pero ¿las historias cómo son? Cuéntame, para que la gente sepa. En un relato corto tienes que conseguir escribir una historia, imagínate una novela en muy, muy corto espacio de tiempo. ¿Muy corto? ¿Cómo? ¿En tres líneas? Estamos hablando... No, esos ya serían micro relatos. Relatos cortos estamos hablando a lo mejor un par de páginas. Vale. Entonces todos son personajes de ficción en diferentes partes del mundo y el nese de unión es la comida. Un plato o un recuerdo vinculado a algo que comíamos de pequeño o una relación y hay un plato de por medio. Todo está alrededor de la gastronomía. Alba, volviendo a la mención especial que te han dado en estos premios periodísticos de gastronomía, supongo que muy contenta, ¿no? Súper contenta y además que no me lo esperaba para nada porque son unos premios periodísticos y la mayoría de los trabajos que se presentan, aunque tiene que estar relacionado con el mundo de la gastronomía y por eso yo presenté a Pericuento, son trabajos, digamos, más serios. Trabajos de investigación, de compañeros periodistas que han publicado en medios y al final de esta mención, todo el jurado coincidió en que era algo diferente, muy original, que enlaza el mundo de la gastronomía desde el punto de vista literario y en eso coincidieron y yo feliz. Bueno, y si alguien nos está viendo ahora mismo, Alba, y quiere leer el libro, ¿dónde puede encontrarlo? Cuéntame. Pues el libro, porque debido a la pandemia no se ha podido realizar ninguna firma de libros ni ningún acto de presentación, pero entonces si lo quieren dedicado lo pueden encontrar en apericuentos.com. Apericuentos.com, vale. Apericuentos.com. Y si son más clásicos de ir a la librería de toda la vida o al Corte Inglés, pueden ir y pedirlo y sin problema. Pues Alba García, compañera, enhorabuena por esa mención especial. Y muchas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en la televisión municipal de tu pueblo. Muchas gracias. A vosotros por invitarme. Besito. Besito.